El detenido gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco se pronunció tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenarlo a 61.5 meses de prisión por el delito de corrupción al sufragante. Hola, gracias a todos por el apoyo y la solidaridad que me han brindado, especialmente ahora cuando me encuentro privado de la libertad y retirado del cargo de gobernador. A través de un video publicado en sus redes sociales, Monsalvo Géneco aseguró que respeta la decisión judicial, pero no la comparte. Por un fallo judicial que respeto, pero que no comparto. Considera la firma del documento con los invasores de los guasimales como una acción de buena intención a favor de los más necesitados. Que como en política las palabras se las lleva el viento, esta comunidad quería compromisos de soluciones por escrito, porque había perdido la fe en los políticos por los incumplimientos de las promesas anteriores. En su declaración pública, Luis Alberto Monsalvo asegura que es un hombre de palabra, por lo que no se niega a enfrentar los problemas sociales de los cesarenses. Yo soy un hombre de palabra y no me niego a hacer compromisos para resolver los problemas sociales y por eso acepté firmar este documento que aquí tengo. El suspendido gobernador, quien reconoció que está privado de la libertad, manifestó que volvería a firmar un documento a favor de la población vulnerable. Porque yo, por la gente vulnerable, firmaría mis compromisos hasta en piedra de mármol. Asegura que una acción de buena intención a favor de los más necesitados no podría calificarse como delito, en un claro mensaje a los magistrados de la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia. Por eso confío en que la justicia vea mi inocencia en el contexto real en el que sucedieron los hechos. En el video de más de cinco minutos, el exmandatario cesarense agrega que se comprometió a cumplir el compromiso gubernamental de solucionar la falta de vivienda de los invasores. A lo que me comprometí fue a cumplir los fallos de orden judicial. El 27 de julio, la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a Luis Alberto Monsalvo a cinco años y 46 días de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante.